Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto de estar de nuevo con ustedes, tengo mucho que contarles como siempre, quiero que estén bien listos, que aprovechen la energía del cielo, trae bendiciones y retos muy importantes, hay que hacerlos en orden y estoy aquí para apoyarlos, para decirles cómo es este orden y qué es lo que el cielo nos está exigiendo, regalando, ofreciendo, no lo vamos a desperdiciar, no, si estoy yo aquí con ustedes, así que el teléfono del estudio es 47 52 28 48, por favor escríbanos a arroba a frecuencias planetarias arroba gmail punto com y a planeta 2013 punto arroba hotmail punto com, bien, entonces empezamos a trabajar que tenemos mucho que, tengo mucho que decirles, a ver, la primera imagen, esta semana entramos, estamos ya en el signo de acuario, pero quiero que quede muy claro una, la cruz cardinal, este en el cielo, que estamos trabajando, a ver, la imagen trae, en primer lugar, el glifo, el sol, ya saben que está la línea punteada sobre el horizonte y donde está el sol, ese glifo, ese círculo pequeño con un puntito en medio, ese es el sol, está, eso en las cartas del amanecer, como ya se los he explicado y acaba de entrar al signo de acuario, por eso lo tenemos en ese lugar. Ahora, quiero enfatizar dos cosas en este, en este día, uno es la cruz cardinal que estamos viendo ahí en ese gran cuadrado, que la luna está en estos momentos señalando con mucha precisión porque la luna ahorita está en conjunción en este preciso momento con Marte en Libra, un poco hacia arriba, Diego, te voy a decir esta parte, la parte de arriba, exactamente, allí la luna dice a 12 grados, pero en el, eso es el amanecer, ahorita está a 20, a 19 grados y 20 grados Marte. Entonces, todo el día ha habido una exigencia muy peculiar porque lo que quiero es que quede grabado que es esta cruz cósmica que hemos estado disfrutando y padeciendo, porque, porque no decirlo, desde que entró el, el sol, o desde que entró el sol a Capricornio, ahorita se salió y se libera un poco y se va, porque está en acuario, pero la cruz sigue y necesito que aprovechen esta, la idea de la siguiente manera, si nos ponemos en el centro de esta cruz, lo que encontramos es un camino que se parte en cuatro direcciones, la primera es la de Marte y que la luna está enfatizando hoy en Libra, en donde nos están pidiendo que luchemos por la paz y que nos atrevemos a negociar por nuestras relaciones, de uno a uno o de grupo, no es el signo típico de Libra en donde a toda costa me tengo que quedar callado para conservar la relación, ese no es el momento. Y Marte, como se los he dicho en otros programas, va a estar en Libra exigiendo que hagan algo por mejorar sus relaciones, por mejorar la paz, porque si la paz en el mundo la deseamos empieza con nosotros mismos, con nuestros allegados, con nuestra familia extendida, con nuestros amigos, con la sociedad, con el trabajo, en fin, va encrechendo, así que no nos podemos quedar quietos. Esa es una dirección. La segunda dirección es la maravilla de Júpiter en cáncer, que dice todo el crecimiento, la protección, la bonanza, hay un lugar muy especial en todos nuestros corazones y áreas de nuestra vida. En un momento les voy a decir qué le corresponde a cada signo, específicamente Júpiter. Pero una cosa es proteger las cosas y otra cosa es negociar y entonces esa es la segunda dirección. La tercera dirección es el área de Urano en Aries. Normalmente es un signo muy valiente específicamente porque no le gusta sufrir el miedo o atender el miedo que está sintiendo. Entonces se lanza así, ya de una vez acabo con él, esa es su naturaleza. Y en este sentido Urano le está pidiendo que sea pionero e innovador de muchas cosas, que descomponga el área que le toca a cada persona, a cada signo ascendente y proponga algo nuevo, algo creativo. El tercer camino. El cuarto y último camino es una descomposición, una misión transformadora de los valores, de los amores, de los haberes que tenemos. Entonces nosotros nos encontramos en el centro, si tomamos la posición geocéntrica y además es literal. ¿Cuál de esos caminos tomar no es posible uno solo? Porque entonces los otros empiezan a jalar con líneas invisibles. La idea que les trae es que hagan las cuatro cosas, es decir, que sean suficientemente valientes para innovar, para revisar sus valores, haberes y amores y además que protejan a los suyos y a los que los rodean con esta nueva postura. Es una opción compleja, lo sé, pero ese es el regalo del cielo. Siendo que se trata de una cuadratura, quiere decir que hay que luchar por eso. No va a haber manera de sentarse. Durante el programa les voy a ir diciendo regalos que tenemos ahí al lado, que están de nuestro favor y nos van a facilitar el trabajo. Pero ahorita quiero que entiendan que la energía cardinal de esto se va a ir enfatizando durante todo el año. Precisamente ya lo traemos desde la entrada del solsticio de invierno. En la primavera, esto va a ser todavía más preciso y más exacto hacia abril y no los voy a dejar que lo olviden porque aquí voy a estar con ustedes, pero la primavera entera, o sea, todo de marzo, abril, mayo y junio, el 20 de junio y todavía un poco del verano estará activa. No desperdiciemos el año, es un año de muchos logros. Además, el cielo es congruente con todos sus símbolos. No importa la cultura desde dónde, desde qué cultura lo veamos, los símbolos van a coincidir. Bueno, ahora, les decía que, y está la imagen, el símbolo ahora sí, que Diego nos mostraba de acuario. Acuario es un símbolo, es en una energía fija. Es una energía que estabiliza el invierno y que la vez pasada les comentaba que el aguador no es un signo de agua, porque no hay agua, sobre todo en esta latitud, pero sí es el hecho de oxigenar, sobre todo el vino, en tiempos antiguos también ahora sí oxigena, y de permitir que las cosas fluyan a través del aire. Entonces, es un momento en donde las ideas han estado fluyendo, lleva dos días, porque estamos en dos grados del sol en acuario, y podemos ver la que sigue, si quieres, Diego, y Mercurio también está en acuario. Entonces, hay una idea que les quiero transmitir. El antiguo regente de acuario era Saturno, y recuerden que era el planeta último, y es el último planeta que se ve en el cielo a simple vista. En este momento está ascendiendo sobre el horizonte, al amanecer, antecede como unas tres o cuatro horas al sol, lo podemos ver si la noche lo permite. Ahora, entonces, Saturno es el antiguo regente, y el planeta mismo, es un planeta muy ordenado, aquí lo traemos con una luz artificial, desde luego con las ondas viajero, pueden ver que tiene muy delimitados sus anillos, y tiene una aurora boreal en el centro, tiene un campo electromagnético en el polo, tiene un campo electromagnético muy importante, no tanto como el de Júpiter, pero está absolutamente ordenado. Y en la siguiente imagen, les traigo el nuevo regente de acuario, que es Urano, y Urano sería la antítesis. En la imagen, lo que necesita quedar claro es que voltee los símbolos, el de abajo debe estar arriba, porque arriba está Saturno y abajo está Urano. Si se fijan, Urano también tiene anillos, anillos, no tan delimitados y precisos y extendidos como el mismísimo Saturno, pero si los tiene, incluso tienen medios anillos. Entonces, ¿cómo es posible que los dos regentes estén sobre acuario? ¿Qué es lo que esto quiere decir para el mismo signo? Bueno, los dos planetas conforman límites, ¿saben? Tienen que lidiar con los límites, y antiguamente Saturno se representaba con la figura del aguadaña, y entonces él llegaba y cortaba en la época de la, de, bueno, de, de, quería decir que en la naturaleza, en la siembra, él cortaba la maleza, cosa que se hace en este momento, y cortaba todo aquello que no había o no tenía lugar ya en la vida. Por eso, a los 30 años, a los 60 años, a los 90 años, que son periodos en donde se cierran los ciclos, o se completan ciclos de Saturno, hay que cortar con el pasado para poder empezar algo nuevo. Y el regente moderno en eso se hermana con Saturno, porque Urano también sirve para cortar cosas, para romper con lo establecido y lo nuevo. Pero quiero hermanar tres cosas. Acuario es un signo fijo, no es un signo en donde le sea permitido una vez que esté establecido en un punto o en una idea, cambiar de parecer, para cuando llega a una idea ya esté establecida y fija. Entonces, la correlación entre Saturno y Urano, en ese sentido, le permite dos cosas, ser el revolucionario, efectivamente, como dicen todos los textos, y implantar cambios, sobre todo en bien de la comunidad, y tener cierta distancia con respecto a esto. Pero también saben, los grandes revolucionarios, y por ejemplo, solamente voy a mencionar a Fidel Castro y su grupo, tienen que sostenerse a como dé lugar en el poder, por razones políticas, lo que sea. El caso es que como símbolo, Urano trae esta ruptura, pero a la vez esta fijeza. Los dos símbolos se hermanan sobre Acuario y hacen que se dé esta especie de contradicción en donde se corta lo antiguo, pero se establece fijamente lo nuevo. Entonces, aprovechemos de Acuario esta capacidad de razonar desde diferentes puntos de vista las ideas y con la compañía de Mercurio, que lleva ya varios días en Acuario, encontremos la manera de lidiar o de por lo menos concebir en nuestra mente cómo hermanar esta energía que nos impulsa a salir adelante, a crecer. En unos momentos regreso con ustedes y les voy a decir toda esta cuadratura, esta posibilidad de energía cardinal y acuariana, a qué le corresponde a cada signo. Regreso, no se vayan.